La verdadera prédica comienza cuando se acaba el culto. Ahí es donde debemos predicar, donde usted trabaje, donde usted estudie, donde usted viva. Porque cuando hay un hombre que se ata a Dios, la mujer se ata al hombre. La familia se ata al hombre. La maldición no podrá llevarte tus hijos. La maldición ni la corrupción podrá arrebatarte de tu casa a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie de tu familia. Te reconocerán. Primero te criticarán, pero después te imitarán cuando vean lo que Dios hace contigo. Pero después que vino Jesús, se mostró como nuestro guía, como nuestro hermano, fue a la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, su sangre limpia nuestro pecado y nosotros somos coherederos del reino de Dios junto con Él. Esa es la fe que yo quiero tener. Esa es la fe que quiero que mi familia tenga. Esa es la fe que quiero que mi entorno conozca. Esa es la fe que quiero que mis hijos crezcan y que mi generación, la cual le robo a Dios que sea mucho mayor y mejor que la mía, amen a Dios diez veces más de lo que yo la amo. Cuando comprendí que mi vida no depende de mí porque yo no pedí nacer. Yo no pedí venir a este mundo. Yo no hice un Dios, yo tengo un Dios que me hizo. Y Dios conoce los tiempos, los espacios, los lugares. Y Dios conoce cuándo sí y cuándo no. Dios sabe cuándo nos bendice y cuándo nos tiene, matando algunas cosas de nosotros. Dios sabe cuándo nos tiene en malas condiciones para matar nuestro orgullo porque no estamos preparados para tener posiciones económicas ni posiciones en ningún sitio. Pero cuando se rompe esa maldición, no hay quien pare la bendición de Dios. Cada uno de ustedes fueron movidos por el mismo Espíritu Santo que toca su corazón para que hoy ustedes estén aquí. Nadie sabe si en todo lo que yo he dicho hay una palabra que he comentado con algunos de ustedes. Ese fue el trato de Dios, fue el único, no fue otro. No fue venir a predicar. Aquí se predica cada semana el que ahora hayan estado por un tiempo fuera de su voluntad. No quiere decir que Dios no tuvo siempre con los brazos abiertos esperando esta oportunidad. Crean de corazón lo que van a hacer. Porque dice la palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, seremos salvos. Gracias.